Buenos días, mi nombre es Erika Ramírez y el día de hoy les voy a hablar de hongos biocontroladores de fitopatógenos en el cultivo de limón mandarino. Buenos días, mi nombre es Lina Maxelaja, buenos días y el día de hoy les vamos a presentar los biocontroladores de fitopatógenos en el cultivo de limón. Para ello nos debemos localizar al occidente de Santiago de Cali, específicamente en el corregimiento de Villa Carmelo, en la reserva natural conocida como Ecomirin. Esta está situada a 1.500 metros sobre el nivel del mar, es un bosque subandino y está liderado por Jonier y Erika. Ellos tienen toda clase de cultivos por lo cual se considera un policultivo y su área es de 3,11 hectáreas pero 2,11 son para conservación. Su capacidad de carga es de 15 personas para ir pero de 10 personas para estadía. Sinclus Limonios Beck, o también conocido como Limón Mandarino, se cree que es un híbrido entre el limón y el mandarino. En cuanto a su árbol, es de tamaño medio, es vigoroso y es muy productivo. Y en cuanto a su fruto, es muy parecido a la mandarina, es esférico y ligeramente achatado. Bueno, entonces ahora les vamos a ver de las principales enfermedades que afectan el cultivo del limón y vamos a empezar con rollo, que es una sintomatología causada por el Sinoe que afecta lo que son hojas y frutos, produciendo una protuberancia rugosa de color grisáceo. También tenemos lo que es antiagnosis de cítricos, que es una sintomatología causada por coletotricum y afecta lo que son los pétalos y las flores, formando manchas de color marrón sobre las cuales van a crecer las frutificaciones del hongo. También va a afectar los frutos, produciendo su caída. Para terminar, tenemos lo que es el nodo verde y nodo azul, que es una sintomatología causada por penicilio y lo que produce entonces es una pudición blanda, que no presenta un color distintivo y que puede generar lesiones de 2 a 4 centímetros. Entonces, inicialmente se observa un micelio blanco del hongo, que luego entonces va a ser cubierto por esporas, ya sean verdes o azules, pues según la especie de penicilio que esté produciendo la enfermedad. También tenemos podedumbre, que es una sintomatología causada por coletotricum, que son producciones brandas de color marrón, que afectan los frutos. Según Mauri y colaboradores 2018 y Granobles y Torres 2013, se deben recolectar frutos, hojas y suelo rizosférico. En ese sentido, el día de la colecta se recolectaron tanto frutos y hojas que mostraban signos de la enfermedad, además de suelo rizosférico. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la metodología del laboratorio, que es el implemento para trabajar las diferentes muestras que se recolectan en campo. Entonces, primero, para trabajar lo que fue las muestras de suelo rizosférico, se trabajaron diluciones seriadas. Y en el lado derecho de la imagen se puede observar los resultados o las colonias que se obtienen de esta metodología. Bueno, entonces, la metodología que se utilizó para trabajar las muestras de tejido vegetal fue la desinfestación. Y de estas muestras, entonces, se tomaban las zonas que circundaban las lesiones para posteriormente sembrarlas en las cajas petri y obtener cultivos mixtos. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar sobre los resultados obtenidos mediante esta metodología. Entonces, en la imagen se puede observar los cultivos mixtos obtenidos mediante la desinfestación. Entonces, en el lado izquierdo podemos observar el anverso del cultivo mixto y en el lado derecho, el reverso del cultivo mixto. A continuación, les presentaremos los resultados reportados por la literatura. Bueno, entonces, ahora vamos a ver sobre los biocontrolados de pitopatógenos para el cultivo del limón. Entonces, los biocontrolados son microorganismos capaces de inhibir el crecimiento o el desarrollo de patógenos. Y para el cultivo del limón, entonces, tenemos lo que es tricoderma, que ejerce el control sobre penicillium. También puede ejercer el control sobre disoptonia, pitium, escreotium y fusarium. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el tricoderma. Y para empezar, entonces, vamos a ver algunas características. Tricoderma es un hongo aneurólico, es decir, que puede sobrevivir sin oxígeno, que habita naturalmente en el suelo. Se caracteriza por presentar un comportamiento saprófito, es decir, que se alimenta de materia orgánica. Ahora, el éxito de las cepas de tricoderma como agentes de control biológico se debe, entre otras cosas, a su rápido crecimiento y desarrollo. Además, este hongo también tiene relevancia industrial y ecológica, ya que produce enzimas como las celulazas, las hemicelulazas y silanazas. Bueno, entonces, ahora vamos a ver de la moncología a nivel macroscópico de tricoderma. Entonces, en el lado izquierdo se puede observar una macropotografía del cultivo de tricoderma jaciano. Entonces, en el lado A se observa el ambasio de cultivo y en el lado B el reasio de cultivo. También debemos mencionar que inicialmente, entonces, las colonias de tricoderma presentan una superficie lisa y casi traslucida que posteriormente, entonces, se van a formar colonias compactas. La coloración de estas colonias va desde verde hasta verde amarillento y puede presentar un olor similar al coco. Además, el reverso de estas colonias son de coloraciones amarillentas ámbar o amarillento verdoso y el pH en el que se encuentra el hongo, entonces, puede determinar la pigmentación que van a presentar las colonias y la cantidad de estructuras reproductivas o iconidios que se van a formar en este. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de la morfología a nivel microscópico de tricoderma. Entonces, para empezar, vamos a tener el micelio o el cuerpo del hongo que presenta hipas hialinas, es decir, transparentes. Además de eso, también tenemos los conidióforos que son hialinos. Estos se encargan entonces de contener las colonias y los fialides. Los fialides son estructuras en forma de botella que entonces originan las colonias, la estructura básica de producción del hongo. Estas colonias son unicelulares y pueden ser hialinas o verdes. Tricoderma también presenta cramidos pobres, que es una estructura de existencia que tolea condiciones adversas del ambiente, permitiéndole al hongo sobrevivir y perdurar a través del tiempo. Tricoderma presenta diferentes mecanismos antagonistas. En primer lugar, se encuentra la competencia por nutrientes, seguido de la producción de metabolitos antifúngicos. En tercer lugar, la producción de enzimas hidrolíticas. En cuarto lugar, micoparasitismo. Y por último, la inducción de los sistemas de defensa de la planta. En este apartado se profundiza sobre competencia por nutrientes y micoparasitismo. Inicialmente vamos a hablar de la competencia por nutrientes. Para ello debemos definir qué es competencia. Entonces, competencia se dice que es el comportamiento donde los organismos disputan el mismo recurso, ya sea por espacio o por nutrientes. Y estos recursos son limitados. En cuanto a tricoderma, se caracteriza por presentar un rápido crecimiento. Y esto le confiere una mayor capacidad a la hora de colonizar un espacio. Es por ello que tanto el hongo fitopatógeno como tricoderma van a competir por el mismo nicho. Siguiendo los mecanismos antagonistas, en segundo lugar encontramos al micoparasitismo. Definiendo, según Mitchell, 2001 como una interacción antagónica entre los hongos. Es decir, que existe un hongo hospedero y un hongo micoparásito. Esta se da a través de una síntesis de enzimas que facilitan la degradación de la pared celular del hospedero. El micoparasitismo se da en diferentes etapas según Infante 2009. Y son crecimiento quimiotlópico, reconocimiento, fijación y enrollamiento y, por último, actividad lítica. Bueno, inicialmente, el quimiotlopismo. Este es el crecimiento directo hacia un estímulo químico. Es decir, tricoderma en esta etapa localiza a su hospedero, lo detecta a distancia y sus hifas crecen en dirección al patógeno como respuesta al estímulo químico. No se sabe a ciencia cierta cuál es el estímulo químico, pero se han descubierto aminoácidos y azúcares involucrados. Después del reconocimiento, las hifas de tricoderma se van a adherir al hospedero mediante la formación de estructuras parecidas a ganchos. Estas se van a enrollar alrededor del hospedero y todo esto va a estar mediado por diferentes procesos enzimáticos. Y finalmente, después de estas tres primeras etapas, viene la actividad lítica. Tricoderma va a escriptar muchos metabolitos, dentro de ellos enzimas que van a participar en la lisis de la pared celular, entendiendo lisis como un rompimiento de la pared del fitopatógeno. Y esto va a facilitar la inserción de estructuras especializadas e hifas que van a absorber los nutrientes del interior del hongo fitopatógeno. Y como conclusión, pues se tiene que tricoderma, gracias a sus múltiples mecanismos antagonistas, es eficiente a la hora de controlar a los diferentes hongos fitopatógenos que afectan al cultivo del limón. ¡Gracias!